FESTEJANDO CON RICKY FESTEJANDO CON RICKY Su cumpleaños, ¿sabes RICKY? FESTEJANDO CON RICKY FESTEJANDO CON RICKY 12 años ya, RICKY, SALUDA Hola CapCao, Reyes Pollo enchilado Pollo con piña dulce La cara de Richard Pollo Rocky Rez Y además me falta geladita A comer, RICKY ¿Verdad? Necesito Cuchero RICKY, RICKY Estoy bien enojado Gracias RICKY, bien enojado ¡Feliz cumpleaños, RICKY! Ya tiene hambre, RICKY A ver, ¿qué le tiene hambre? Un pecado ¿Tienes esta cuchara? No te peco Para que veas así A ver, RICKY, aquí es el cuyo Vele, está ahí con tu tenedor o con estas cucheras Es con el tenedor, ¿cómo quieres? Es el que te pones, mira Pero primero echa de arriba para abajo O buena como sea Así Lo menos Lo menos Lo menos Aviones La sana Universidad Tijaga Un poco entreajo en un pão Poder Estudios de campo Guilal ¡Gracias!